... Bueno, siempre los compañeros nos invitan, nos invitan Adriana Iquelo y hemos venido con Ricardo en representación de nuestro organismo y también trayendo el saludo de todos los compañeros de las distintas organizaciones que vamos a llevar adelante la gran marcha en Rosario. Claro, suponemos eso, participa del acto en Rosario. Un acto que de un tiempo esta parte élida se ha desmembrado un poco a pesar de que todos marchan, todos van, pero como ese acuerdo general hizo alguna fisura en estos últimos tiempos. Sí, en realidad se debe decir siempre la verdad, ¿no es cierto? Hasta el momento habíamos marchado todos juntos. Este año parece que no va a ser así, tengo entendido, pero realmente tenemos diferencias políticas bastante acentuadas con algunas organizaciones. Nosotros no queremos hacer ningún acto pro gobierno, pero tampoco queremos hacer ningún acto contra el gobierno. Es decir, somos conscientes de que falta mucho, que esta democracia se debe profundizar, que falta crecer, que falta compromiso de parte de jóvenes, de parte de la militancia, pero también somos conscientes de que se han logrado cosas importantísimas, como se han dicho acá, es decir, el hecho de que Kirchner en su momento haya hecho bajar el cuadro de Videla, fue un hecho realmente importante que marcó un ante y un después, como también la anulación de las leyes de obediencia de vida y de punto final, los juicios que se están llevando adelante. Es decir, nosotros somos conscientes que hemos llevado adelante los organismos de derechos humanos y todas las organizaciones que se nos acercaron a través de estos 38 años, una lucha constante, permanente. Pero tenía que haber una voluntad política de algún gobierno para que estos juicios se pudieran hacer realidad. Y realmente fue en estos 10 años donde estos juicios, donde tenemos sentado en el banquillo de los acusados, más allá de todos los que falten, pero hemos logrado cosas importantísimas. Se han juzgado asesinos realmente que han actuado con una impunidad tremenda, y falta mucho todavía, pero es un inicio. La verdad que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a llegar a los juicios. Este es un momento muy especial. Para nosotros, los cañadenses, el 24 de marzo es muy especial. La variedad de voces opinan todos, de todas las extracciones, porque convenimos que lo más importante son los 30.000 desaparecidos. Más que los 30.000 desaparecidos no hay gobierno, no hay nadie más. Para mí y para todo el resto de la gente, los 30.000 desaparecidos es la bandera que nosotros llevamos, para que nunca más. Y bueno, Cañada de Gómez aprovecha esa oportunidad, los distintos estamentos de la sociedad, para venir y volcar la mirada que tienen política, la mirada política partidaria, la mirada política de lo que es una provincia, una ciudad y una nación. Y eso es, para nosotros, fundamental como institución. Si vos tuvieras que evocar los primeros actos del 24, comparándolos como este, ¿cuál es la evolución que vos vas notando en estas conmemoraciones? Nosotros empezamos cuando nos dieron esta plaza hace 12, 13 años atrás, éramos dos o tres personas. Estaba Luis Salomón, estaba Rubén Moreno, Adriana Díez, quien les habla, tres o cuatro personas. No había todavía, no estaba el 24 de marzo como... Feriado. Feriado. Estábamos solos. Así nada y leíamos, nos parábamos acá los cuatro y decíamos, por los 30.000 desaparecidos, la gente nos miraba y nos ha dicho, y empezamos así, empezamos despacito, empezamos a proyectar una plaza, empezamos a convocar gente, y hoy podemos decir, como no nosotros, sino la misma gente que ha hablado, de que aprovecha este espacio, que no hay otro espacio, plural, donde puedan hablar todos y se expresen todos. Y eso es el avance que tenemos como la plaza y como el tema de derechos humanos. Esas palabras que decís, decís ese avance, ¿lo atribuís a cómo se ha ido tomando conciencia a nivel general, digo a nivel nacional incluso, o también gran parte se debe a la fuerte militancia de ustedes? No, 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 hay que atribuirlo a todos, porque la conciencia es de toda la gente, se trabajó muchísimo, organismos, en su conjunto, no hablo de divisiones, en su conjunto ha logrado todo lo que tenemos hasta ahora, todo lo que se ha avanzado y la conciencia de la gente. La gente sabe que nunca más ha un golpe de Estado aquí en la Argentina, ni golpe, ni económico, ni de ninguna forma, nunca más un golpe de Estado. Y los gobiernos, más allá de que tengamos idea o no de compartir los gobiernos, tienen que durar los cuatro años como corresponde. Ese es el lema de, creo que, de toda la gente que está por lo menos que ha venido y que ha desarrollado su mirada. El presidente o la presidenta en este caso, tiene que estar los cuatro años gobernando y tenemos que apoyarla en estos cuatro años de gobierno. El presidente o la presidenta en este caso, tiene que estar los cuatro años gobernando.